de la cama porque realmente hacía mucho frío, hace frío todavía, pero igual muchas bendiciones van a recibir por haberse levantado y haber venido a la casa del Señor y es una alegría para nosotros en la escuela sabática tenerlos aquí para adorar el nombre del Señor porque a eso vinimos a la iglesia, adorar el nombre del Señor y a decirle aquí estamos, somos tu hijo y este es tu santo día. Vamos a entonar el siguiente himno. Vamos a buscar en nuestro escenario el himno 329, Gratos Contar la Historia. Gratos Contar la Historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!